Estamos empezando con el amor verdadero, con ese amor con mayúscula. Y vamos a ver en estos días cómo nos va a ir cambiando la vida, hermanos queridos. Cómo, cómo nos va cambiando la vida cada vez que nosotros hacemos vida. Y amamos con el amor del Señor, no con ese amor del mundo. Ahí lo vamos a ir viendo. ¿Y quién me ayuda? El Señor, pues, me ayuda con su palabra. Ahora, Él sabe que nosotros vamos a andar por caminos para allá y para acá. Y nos dice, vamos, yo los amo, los quiero. Y vengo a entregar mi vida para que tú sigas por el buen camino. Para que no te desvíes. Estoy a tu lado. No tengas miedo. Estoy ahí, fortaleciéndote. Te muestro el camino porque yo soy el camino. Todo eso en esta palabra maravillosa del Señor. Y estamos recordando Primera Corintios que en algún mes del año pasado, antepasado, vimos en el Nuevo Testamento. Y hoy día estamos en Primera Corintios 13, que el subtítulo es El amor cristiano. Y tenemos el versículo 4. El amor es paciente y bondadoso. No tiene envidia, ni orgullo, ni arrogancia. Palabra de Dios. Palabra así tan simple, hermanos queridos. Pudiéramos poner ahí en el frigiderio o ahí en, no sé, por los espejos, la pieza que uno pone en su recordatorio. Así es un puntito, acordarme de esto, del otro, acordarme que el amor es paciente. Nada más. En otro ladito, poner que es bondadoso. Y cuando yo ande por ahí, de repente, voy a perder la paciencia. Me voy a alterar. Y ahí yo veo que dice, el amor es paciente y bondadoso. No tiene envidia. Cuando yo vea al otro que tiene algo, me alegro, lo felicito. Pero de corazón. No, te felicito. Pero algo a malo habrá hecho. Empieza el tiro, el pelambre. No podemos sentir que a otra persona le vaya bien, que tenga más que uno. La envidia, hermanos queridos. Nada, nada de envidia. Todo lo contrario. Que la envidia por ahí sale en algún lugarcito que sirva de estímulo. Para que yo pueda hacer en mi forma, en mi manera, tener a lo mejor lo que yo tengo de envidia de otra persona. No todos somos iguales, ni todos tenemos lo mismo, hermanos queridos. Cada uno feliz y contento con lo que yo voy logrando. Y me voy superando día a día. Por lo tanto, la envidia no va. Ya ni orgullo ni arrogancia. La envidia es porque el otro tiene más. Pero el orgullo y la arrogancia es porque yo tengo más que el otro. No. Si yo tengo algo más y puedo, lo comparto. Y le digo gracias a Dios. Porque todo es gracia. Todo es gracia. Así que, el orgullo. No, yo no soy orgullosa. Dicen por ahí que cuando el Señor nos venga a buscar un cuarto de hora todavía, cuando estemos ahí en ese traspaso, todavía está el orgullo ahí. Por ahí dice, cuando estás en el cajón ahí va a estar el orgullo. Todavía está adentro. ¿Qué quiere decir eso? Nos decía un sacerdote en un retiro. Que el orgullo está vegado, vegado. Y mientras más digamos que no, es porque más somos y no lo queremos reconocer. Así que digámosle hoy día al Señor. Gracias, Señor. Ayúdame. Ayúdame a ser paciente. Ayúdame. Saca el orgullo. Saca mis vanidades. Saca todo eso. Hazme humilde. Que el amor es paciente y bondadoso. Y con esa arma vamos a poder llevar a tantos al camino del Señor. Así que, Señor, ayúdame a amar con el amor tuyo.